En la búsqueda del progreso, no debemos encadenarnos a las tecnologías del pasado. Cada nuevo descubrimiento nos lleva a un paso más cerca de entender los misterios del universo. La verdadera invención es un regalo para la humanidad, no sólo una herramienta para el momento presente. Imagina un mundo donde la energía es libre y accesible para todos. No una fantasía, sino una posibilidad real basada en la ciencia pura. Mi trabajo apunta hacia este futuro, donde la energía limpia y abundante puede liberar a la humanidad de las restricciones del combustible fósil. Cada fracaso debe ser visto como un peldaño hacia el éxito. No me desanimo por los errores, pues cada uno me enseña algo nuevo sobre los principios de la naturaleza. Y cada lección aprendida es un secreto menos que el universo guarda de nosotros. Desde mi juventud he sido conducido por una sed insaciable de conocimiento. La curiosidad no es sólo la base de los grandes descubrimientos, sino también el motor que impulsa toda la innovación. Es fundamental que cuestionemos y exploremos, sin dar nada por sentado. En mi laboratorio, cada experimento, cada fracaso, es un diálogo con la naturaleza. Me esfuerzo por escuchar, aprender y adaptar mis teorías, según lo que la ciencia me muestra. Esta es la esencia de mi método. Observar, teorizar y probar, incansablemente. Animaría a los jóvenes a nunca dejarse desalentar por el desconocimiento o el error. La verdadera sabiduría viene de comprender que cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. El camino del descubrimiento es infinito, y cada paso que damos ilumina un poco más el oscuro desconocido. Estoy convencido de que el futuro de la humanidad depende en gran medida de su capacidad para manejar la electricidad. Esta forma de energía es limpiamente infinita y poderosa, sujeta solo a las leyes del universo. Es imperativo que desarrollemos tecnologías que la utilicen sabiamente. Mis experimentos con corriente alterna son solo el principio. He vislumbrado un futuro donde la energía será transmitida sin cables, liberando a la sociedad de la tiranía de los recursos agotables. Este es un sueño que persigo, un mundo donde la energía sea tan accesible como el aire que respiramos. Considero que es nuestro deber como científicos pensar en grande, planificar con visión de futuro y actuar con el bienestar de todos en mente. Los desafíos son grandes, pero la recompensa de un mundo energéticamente sustentable y libre es aún mayor. La vida de un inventor es peculiarmente solitaria. Al dedicarme al estudio de las ciencias, he encontrado un propósito, pero también un aislamiento profundo. Es el precio que se paga por perseguir lo desconocido, por desafiar los límites del entendimiento humano. Cada dispositivo que he creado comenzó como una chispa en mi mente, una visión tan clara y vívida que solo necesitaba ser traída al mundo físico. Este proceso es íntimo y personal, una conversación silenciosa entre el inventor y su idea. Sin embargo, a pesar de la soledad, no hay mayor compañía que la de un problema por resolver. En la quietud de mi laboratorio, acompañado solo por mis pensamientos y mis máquinas, siento la presencia de algo mucho más grande, la búsqueda incesante de la verdad. Como científicos, debemos recordar que nuestro trabajo tiene consecuencias. No basta con descubrir y desarrollar. Debemos considerar el impacto de nuestras invenciones en la sociedad y en el mundo natural. Es una responsabilidad grave, pero indispensable. He contemplado las aplicaciones de mis teorías y experimentos, tanto para la creación como para la destrucción. La misma energía que puede iluminar ciudades también tiene el potencial de causar devastación. Elegir el camino de beneficio para la humanidad es un imperativo moral. Invito a todos mis colegas a proceder con cautela y conciencia. Debemos guiar la evolución de la tecnología con una mano firme y un corazón puro, asegurándonos de que nuestras creaciones sirvan para elevar y no para degradar. La ciencia es, después de todo, una herramienta en manos de la humanidad. La ciencia es, después de todo, una herramienta en manos de la humanidad.